Algo más que solos de piano Con Yurlin Fernanda Pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart Es una de las composiciones más populares de Mozart Está fechada en Viena el 10 de agosto de 1787 Coincidiendo con la composición de la ópera Don Giovanni Sin embargo, no se sabe para quién o por qué Mozart la compuso Originalmente está escrita en cinco movimientos Pero se ha conservado en cuatro Su instrumentación es la habitual de un conjunto de cámara Dos violines, viola, cello y opcionalmente un contrabajo El primer movimiento es un alegro en forma de sonata El cual asciende agresivamente El segundo tema es más gracioso y está ejecutado en re mayor La exposición se cierra en re mayor y es repetida El desarrollo comienza en re mayor, continúa en do mayor y rosa la menor Antes de que se continúe a sol mayor Para la recapitulación, donde es en sol mayor con los temas primarios de la exposición El movimiento termina en sol mayor El segundo movimiento es un romance El movimiento es en andante y contraste y más lento que el primer movimiento Esta es una forma de sección de rondó y es similar a la forma rondó de sonata El tercer movimiento es un minueto y trío más bailable El movimiento está en el tono principal El cual es sol mayor y es bastante rápido Con un tempo de alegreto Su estructura es ternaria Con dos partes, un minueto y un trío El movimiento comienza con el minueto Luego entra el trío y termina con el minueto Termina con una tonalidad principal de sol mayor El cuarto y último movimiento está en forma de rondó sonata Es el final y retorna con la viveza del primer movimiento El movimiento alterna entre dos temas durante la exposición En el desarrollo entre ambos temas se modula a través de varias tonalidades Y termina en sol menor Los temas retornan en la recapitulación Y termina en la coda en la cual el primer tema retorna Algo más Que solos de piano Con Yurlin Fernanda Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!